Mira, la verdad que muy contento por lo que pasó hoy y realmente agradezco al señor secretario que me dio la oportunidad de hacer esto y agradezco a los compañeros profesionales que me están acompañando al doctor Maizare, al doctor Iván Mendoza y a la enfermera profesional, la señora Carolina Avalo ¿Qué es lo que va a tener la posibilidad de hacer el afiliado justamente cuando visite la oficina en la ciudad? Van a tener la posibilidad de ser atendidos por los médicos, por las enfermeras y obviamente por el abogado asesor de la delegación Con el doctor Maizare, bueno doctor, bueno, se ha firmado un convenio con UPCN cuénteme los días, ¿qué es la atención que va a recibir el afiliado UPCN? Bueno, agradecer a Mauro como referente, que surgió la idea de él así que cuando me hizo la propuesta, trabajo, digamos, a mí me gusta el tema de la atención, el caracar tenemos la formación de APS, digamos, que es atención primaria de la salud así que es el contacto tanto en consultorio como afuera así que la idea es eso, o sea, siempre tratar de prevenir vemos que son muchos los afiliados también en el tema de UPCN la idea, bueno, ya estaremos coordinando también con enfermería la idea nuestra es eso, llegar antes que la enfermedad ocurra, tener controles hay una serie de requisitos, una serie de controles que no cuestan nada Bueno, en perfección a la profesional va a trabajar en forma coordinada con el doctor Maizare Hola, buen día, sí, acá seguimos sumando experiencia después de trabajar toda una pandemia así que bueno, aparte es como para que la gente también no se llegue tanto al hospital porque con todo esto del tema del COVID, por ahí la gente está muy temerosa entonces por ahí estamos para eso, digamos, así que decirle a la gente que se acerque que vamos a estar conjuntamente con el doctor y bueno, agradecerle a Mauro por esta oportunidad y bueno, a mis compañeras que también desde el hospital dieron mi nombre así que bueno, agradecerles a todos ellos y bueno, acá seguiremos trabajando Bueno, doctor, también desde la parte legal, el afiliado va a tener su atención aquí ¿Qué tal? Buen día, sí, en primer lugar agradecer al referente de la delegación de Carmen, Mauro por darnos esta posibilidad y sí, estamos a disposición del afiliado en lo que es la asesoría jurídica o asesoría legal en cuanto a la relación esta de trabajo y estar a disposición, esperando también que se suman otros profesionales y seguir creciendo y brindando todo este beneficio a lo que es a los afiliados Gracias por ver el video